Bien, estamos en las instalaciones de lo que va a ser el nuevo gimnasio municipal y estamos precisamente con el director del Instituto de Cultura, Física y Deporte de Gilotepec Profesor, su nombre Arturo Arciniega, para servirles Profesor Arturo, si me permite decirle así Oiga, estamos en este escenario que bueno, luce bastante bien, está casi concluido ¿Cuál va a ser el uso que se le va a dar precisamente a este gimnasio? Sí, la intención de utilizar este inmueble es para que sea una cancha de usos múltiples La intención es de que aquí se practiquen varios deportes de manera cubierta como es el fútbol rápido, el fútbol de salón, básquetbol y voleibol también Esa es la intención de la utilización de esta cancha ¿Cuándo considera usted que esté ya listo para poderse utilizar? Estamos hablando de aproximadamente tres semanas Según los trabajos que están realizando tanto los arquitectos como los maestros que están trabajando ahorita aquí Perfecto, bueno, ahora hablando un poco de lo que es la actividad El recientemente creado instituto, antes era la dirección de promoción deportiva Hoy Instituto de Cultura, Física y Deporte ¿Cuáles son las atribuciones que tiene? ¿Cuáles son, digamos, las funciones que realiza? Bien, mire, primero que nada comentar que esta gestión que se hizo para que se lograra el instituto fue gracias a todo el apoyo de nuestro presidente municipal, el ciudadano Jesús Sánchez García Sin su apoyo esto hubiera sido prácticamente imposible Y bueno, también gracias a Azuca Bildo por esta gestión que nos da un organismo público descentralizado De la misma manera como se maneja ODAPAS, como se maneja el DIF Tiene personalidad jurídica, estamos en Gaceta de Gobierno Y bueno, ya trabajamos precisamente como eso, como un organismo público que tiene sus derechos y sus obligaciones jurídicas, hacendarias, contables Y también tiene, bueno, pues algunas situaciones satisfactorias como el poder hacer gestión ya a nivel estatal por supuesto municipal y también a nivel federal Esa es una de las grandes ventajas que tenemos como instituto que ya al tener una situación jurídica, personal ya podemos nosotros también gestionar muchas situaciones importantes en los tres niveles de gobierno Creo que uno de los eventos más relevantes hasta ahora del instituto ha sido precisamente la reapertura de la alberca y la presencia en ese acto de Fernando Platas ¿Qué otras actividades tienen ustedes a futuro? En cuanto a la instalación de la alberca La verdad es que la alberca anteriormente era una situación un poquito libre y ahorita ya estamos formalizando la situación de la alberca como escuela Es decir, hay niveles, hay grados, hay edades y sobre todo está toda la intención de obtener un representativo municipal para competencias tanto estatales, nacionales y es como un sueño, ¿no? Pero algún día poder representar a Girotepec, al Estado de México y por qué no al país en alguna competencia internacional Ya estamos trabajando para ello Estamos tratando de meter gente capacitada y no tanto nada más en el orden formativo sino también en el orden competitivo que es lo que se viene Por ahí hay una persona inclusive de otro país es una persona rusa que tenemos la posibilidad de contar con él en las instalaciones de la alberca Ya está trabajando con selecciones de diferentes edades y bueno, por supuesto que este es un proyecto a mediano y a largo plazo pero tenemos que comenzar de alguna forma a mediano y a largo plazo ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina